Es el que me has dicho, papito, gracias. Papito, papito lindo de mi corazón. Señor, se debe, captura, 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 señores, 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 señores. ¡Es grandazo, papi, es grandazo! ¡Es grandazo, viejo! ¡Sácamelo, viejito! ¡Sigue, sigue, se loco a mí todo! ¡Qué rico, mira, cholo! ¡Qué rico lenguaje picó, viejito, mira! ¡Viejito, sácalo más atrás! ¡Qué rico lenguaje, levántalo, viejo! ¡Levántalo, viejito, mira! ¡Que no sirva ni cagando! ¡Qué rico, papito, mi lenguaje! ¡Viejos, este es mi cumpleaños! ¡Gracias por decirme que tire, papito! ¡Está metido hasta adentro! ¡Mata d'ortaza! ¡Bien, cholo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico chato!